La Escuela Superior Otecma ha hecho entrega de los diplomas a los participantes del cuarto curso avanzado de dirección de mantenimiento hotelero, que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la escuela, ubicada en el antiguo Parque de Bomberos de Asima. El curso forma parte de la oferta formativa que ofrece Otecma, una escuela impulsada por la Fundación Asima, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y el Grupo Violínea. Son jefes de mantenimiento, que lo que necesitan no es técnicas de mantenimiento, son dirección de equipos, gestión de proyectos, temas de seguridad, auditorías. Este cuarta edición creo que hay 16, 17 profesionales y la verdad es que es una maravilla porque además entre ellos hacen un networking muy importante, comparten ideas, comparten cosas, comparten conocimiento y ese es el éxito de la formación que hacemos en Otecma. Se trata de un curso consolidado que se ha convertido en todo un referente en nuestra comunidad y que edición tras edición suma nuevos adeptos. De hecho, este año ha contado con participantes de Menorca e Ibiza. Es un curso destinado a jefes de mantenimiento de hotel. Hoy en día el mantenimiento hotelero es muy complejo, hay temas de sostenibilidad, de innovación, de tecnología, programas de prevención, ha tenido mucha regulancia, por tanto ahora los cursos de formación de técnicos de mantenimiento son más importantes que nunca. El curso haya traspasado fronteras y este año hemos tenido dos alumnos de dos hoteles de Ibiza y uno de Menorca. Y estamos muy contentos que Otecma poco a poco vaya traspasando fronteras. Durante el curso, iniciado en noviembre, los participantes han recibido una amplia formación que les permitirá afrontar los retos laborales diarios a los que se enfrentan para dar un buen servicio al cliente. Nuestra figura creo que está cambiando y en cursos como este y en esta formación nos ayudan a que eso lo vayamos aceptando, lo vayamos incorporando a nuestro día a día y estemos más preparados para afrontarlo. Y hay que ir renovándose hacia ese cambio, que no es solamente lo típico que implicaba el cambio de bombillas, por decir de alguna manera muy expeditiva, sino más bien un poco encaminarlo a la gestión, al buen uso de los recursos, al ser eficaces y eficientes. Y es que las empresas cada vez demandan más personal cualificado para desarrollar este tipo de trabajos. Necesitamos cubrir todos los departamentos con gente cada vez más preparada, que la formación es completamente vital. Entonces, desde que se creó este curso de Tecma, pues creo que estamos dando una respuesta real a la necesidad del sector, porque entendemos que la formación es muy necesaria en estos días. Además del curso avanzado de dirección de mantenimiento hotelero, la escuela o Tecma también cuenta con una amplia y diversificada oferta formativa, como dos FP duales de técnico de mantenimiento y de técnico de almacén, y cursos específicos 100% bonificables.